De toda tarea que tenga, de toda exposición que tenga trazada, vamos a trabajar esta semana y el texto porque tenemos algunas páginas también trazaditas en el texto, así que vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a dejar a Abigail, que Abigail tiene la exposición para el día de hoy. Luego les abro el audio para que puedan hacerme preguntas. Hay 31 participantes, pero solo hay 27 asistencias. Por favor, escriban su asistencia, que voy en este momento a bloquear los que son los mensajes para todo el público. Abigail, te dejo abierto el audio, hija, para que pueda exponer. Abigail, te dejo abierto el audio. El párrafo también llamado parágrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntas. La segunda pregunta. Segunda, un ratito. Deja que las diapositivas carguen despacio porque el internet está un poco lento, por eso no me podía conectar en ahí. Este dice, ¿qué son las cualidades del párrafo? Las cualidades son unidad. Unidad se desarrolla solo una idea fundamental, cojeción. Se expresa la unidad de sentido. Extensión puede ser breve, medianos y largos. Tres. Los tipos de párrafos son, primero, narrativo. Segundo, descriptivo. Tercero, argumentativo. Cuarto, párrafo de numeración. Quinta, párrafo de comparación. Sexta, expositivo. Quinta, párrafo de numeración. César, ejemplo del párrafo y sus tipos. Párrafo normal o ordinario es el párrafo que tienen todas las líneas completas menos la primera y la última. Dos, párrafo en bloque. Tres, párrafo alemán o moderno. Cuatro, párrafo español. Quinta, párrafo francés. Sexta, párrafo asiméntrico. Séptima, párrafo en pie de lámpara. Octava, párrafo quebrado. Mira que tenemos ocho tipos allí. Pero en general, estos son los ejemplos en sí de los párrafos. Y nos vamos a las preguntitas. Vamos a hacer la pregunta. Pero antes de hacer las preguntas, voy a hacer rápidamente un análisis de todo lo que nos ha explicado el día de hoy. Bueno, nos vamos a ir a lo que es el párrafo en conceptualización. Conjunto de oraciones, también llamado parágrafo. Así también se lo conoce el párrafo. Unidad comunicativa porque quiere comunicar cualquier tipo de información, hecho o acontecimiento. Es un conjunto, sí, de oraciones que forman cada uno de los párrafos, que son oraciones que tienen una secuencia que van a tratar de un mismo tema o giran en torno a una misma idea principal. Que tiene cierta unidad temática que sin tenerla se enuncian juntas. En otras palabras, el conjunto de oraciones que debe tener una secuencia y todo va agarrado, todo va enlazado, como cuando todos somos familia. Así son los párrafos. El párrafo en sí es una familia de oraciones que tratan de un mismo tema, sino que lo van desarrollando conforme se va escribiendo los párrafos. ¿Cuáles son las cualidades del párrafo? Unidad. Es decir, que todos giren en torno a esa idea fundamental y vayan desarrollando. Por ejemplo, si vamos a hablar del cuento, el cuento es un texto narrativo. Entonces, vamos a contar en este momento, vamos a narrar un cuento. El lobito y la caperucita y el lobo. Había una vez, o hace hace mucho tiempo atrás, estaba Caperucita en su casa. Entonces, todo va relacionado a Caperucita y a lo que está pasando. Que cuando iba Caperucita, camino a la casa de la abuelita, en el bosque se encontró con el señor lobo. Y el señor lobo entabla una conversación con Caperucita. Miren, seguimos hablando que el tema central es en torno a Caperucita. Ya hicimos un lado de la mamita, ya sabemos que va de la abuelita, pero ahora entabla una conversación con el lobo. Entonces, todos estos párrafos, inicio, el nudo, que son los párrafos donde se desarrolla toda la trama, o el argumento, y el párrafo de conclusión o fin, como le decimos en el cuento. Todo va en torno a la situación que se da con Caperucita, cohesión. Es decir, que estos párrafos tengan sentido. Si voy a hablar de Caperucita, ¿por qué van a ingresar ahí los tres chanchitos? ¿Por qué va a ingresar ahí Pinocho? ¿O por qué va a ingresar allí Blancanieves? Si es verdad que se desarrolla en el bosque, pero cada uno tiene su cuento, cada uno de ellos tiene su párrafo. Que tenga extensión. Es decir, que puede ser breve, puede ser mediana, o puede ser larga. Larga es cuando tiene una primera parte, segunda parte, tercera parte, como en serie, digo yo. Entonces, la extensión tiene que ver si es corta, si es mediana, si es larga. Cohesión, que tenga sentido cada uno de estos párrafos de algún texto narrativo, descriptivo, cualquier tipo de texto. Y en la unidad, es decir, que se va a desarrollar la idea. Es decir, la idea fundamental la tenemos. Siempre en un párrafo debe haber una idea fundamental. Sí puede haber en cada párrafo ideas secundarias. Sí pueden haber. Eso sí puede haber en cada párrafo de algún texto. Tipos de párrafos, narrativos, descriptivos, argumentativos, enumeración, párrafos de comparación y expositivos. En los textos vamos a encontrar lo mismo. Si escribo un texto, si es narrativo, como estaba ahorita narrando el de Caperucita, entonces, inicio, nudo, desenlace. Si es descriptivo, si va a describir, por ejemplo, una persona, un ser, un objeto, etc. Argumentativo, vas a ir al inicio, que es la introducción, en un texto argumentativo. Ese párrafo de introducción, luego del desarrollo, vas a explicar todo tu argumento. ¿Por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra? Porque en un texto argumentativo, los párrafos recuerden, usted va a dar su punto de vista. Y los párrafos de enumeración, cuando va a empezar a enumerar, por ejemplo, las recetas de comida. Párrafos de comparación, usted va a hacer una comparación entre un párrafo y otro. Por ejemplo, causas, consecuencias. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la literatura en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las causas que se dio? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Y expositivo, cuando usted va a exponer un tema. Si yo le digo, bueno, chicos, el día de hoy usted va a exponer sobre los casos de violencia intrafamiliar. Empiezo por un concepto, mi primer párrafo. Concepto, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Primer párrafo. Número dos, ahora sí, voy a hablar. Esto se da a nivel mundial, internacional, hasta con estadísticas. Y mi conclusión, que es mi punto de vista. Entonces, así se deben de ir desarrollando los textos. ¿Cuáles son esas características que deben de tener cada uno de los párrafos? Una oración principal. Es decir, es la esencial. La que donde se va a partir, va a partir de ella para poder usted hablar y desarrollar su párrafo. Oraciones secundarias, como yo les dije, que van a ir testificando que la primaria es verdadera y va a ayudar a desarrollar más estas cualidades de la primera idea principal o la oración principal. La unidad de coherencia, esto debe estar en cualquier tipo de texto, en cualquier tipo de párrafo, en cualquier tipo de oración, porque debe haber sentido. Todo debe ir relacionado, una parte con la otra. Como yo les decía, va a hablar de los tres chanchitos, va a hablar de los blanca nieve. Todo debe ir relacionado para que tenga sentido. Es como que le estén hablando a usted de una, usted leyendo una receta de arroz con leche y de pronto ahí le meten arroz con pollo. Y usted, ¿cómo? Pero si no es arroz con leche. Entonces, todo tiene que tener coherencia y cohesión. Todo debe ir relacionado a la idea principal o al título de ese texto. Y cada párrafo va a tener una idea central y las ideas secundarias que lo van a apoyar. Digo, es como los amigos, sí, para decirle, sí, es verdad, como testimonio. Entonces, tenemos la idea principal y las secundarias que apoyan esta información de la idea central. Y aquí tenemos nuestras preguntitas. El año pasado vimos también todo esto conforme de párrafos y este año nos toca mirar un poquito más sobre párrafos. Y como hemos hablado del texto, también debemos conocer cómo se escriben los párrafos. Así que en la próxima clase vamos a ver cómo se escriben los párrafos. Tenemos estas preguntitas. Número uno, ya están levantando las manitos. ¿Cómo también se lo llama al párrafo? ¿O cómo también se conoce el párrafo? ¿Cómo también se llama al párrafo? ¿O cómo también se lo conoce? Ok, Raquel. Tienes abierto el audio. Se llama parágrafo. Muy bien. ¿Tú sabías que así también se lo conocía? Antes no lo había escuchado, hermana. Ahorita es que recién lo escucho. Entonces, cuando escuchemos ese parágrafo, entonces es lo mismo. Nombre, una característica, Janine, del párrafo. Una nada más, Miss. Una nada más. Voy a preguntarle una a Adriana y una a Harold. ¿La oración principal? Ya, debe tener una oración principal. Cada párrafo va a tener una oración principal. Muy bien. Harold. ¿Tienes problema con el audio, Harold? Adriana. Buenos días, Miss. Buenos días. Otra característica. Oraciones secundarias. Muy bien. Oraciones secundarias. Así es. Vamos a ver aquí. Y Nayeli, la última característica. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última característica? ¿Qué deben tener todas en la última característica? Angie, porque Nayeli creo que tiene problemas con el audio. Buenos días, hermana. Unidad y coherencia. Así es. Deben tener coherencia. Hablemos del mismo tema todos. Siguiente. ¿Qué es la oración principal, Nayeli? A ver si ya te funciona allí. ¿Qué es la oración principal? No puedes abrir el audio. Continúo. ¿Qué es la oración principal? ¿Qué es la oración principal? Victoria Contreras. ¿Qué es la oración principal? Buenos días, hermano. Buenos días. Hermana, no recuerdo. Continuamos. La misma pregunta para Aymar Herrera. ¿Qué es la oración principal? ¿Qué es la oración principal? ¿Qué es la oración principal? Ay, Mara. Ay, tienes abierto el audio. Nada. Continuamos. Recuerda que estoy evaluando, chicos. Juan Torres, enséñenme la cámara. ¿Qué es la oración principal, Juan? Bueno, esta oración principal, ¿qué puede decir eso? Sobre la cámara, que no lo puedo hablar porque no lo puedo hablar porque no lo puedo hablar. Porque no está lenta. Dime, ¿qué es la oración principal en un párrafo? El verbo. El verbo. Yo no estaba hablando nada de eso, Juan. Enuncia la parte esencial del párrafo. Ah, si ves, la parte esencial donde se va a desarrollar todas las demás ideas secundarias. Así es. Bueno, chicos, algo que les quería acortar es con respecto al texto. Nos quedamos en la página 80 y vamos a trabajar páginas 82 y 83. Así que busquen sus textos. Los que ya lo tienen a la mano mucho mejor. Páginas 82 y 83. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a trabajar el texto. Ya les dije hasta qué página vamos a trabajar del texto. Vamos a trabajar el texto hasta la página. página 87, página 93, página 92. Todo eso vamos a trabajar. Tenemos exposición. Ya les digo quién es toda exposición. Ok. Ya les digo quién es toda exposición para que con tiempo luego no me decir, hermanas, que no me dijo. Tiene Adriana Montalbán. Tiene exposición. No mañana, sino el miércoles, Adriana. Porque mañana vamos a trabajar libros y en esta hora siguiente también. Adriana, ¿tienes, hija, tu exposición para el día miércoles? Chicos, por favor, pónganse al día. Mira, tienen revisión de portafolio la próxima semana. Tienen examen en la plataforma también. Luego el día, el día viernes, porque el jueves también vamos a trabajar libros. Así vamos a alternar para ponernos al día en el libro. Luego el día viernes viene Christopher Sotamba. Entonces, miércoles Adriana y viernes Christopher. Sí, lo bueno es que aquí la mayoría está al día, por no decir un 90%, pero hay algunos que tienen atrasadas una semana, dos semanas. Así que, por favor, tenga la bondad y pónganse al día, chicos. Pónganse al día. Montalbán tiene exposición. Montalbán. A ver, Adriana Montalbán tiene exposición. Para el día miércoles, de oraciones compuestas y oraciones yuptapuestas de Christopher, pero es luego. Ok. Así quedan las exposiciones para esta semana y lo que vamos a trabajar. Gracias.